Ya se va poniendo en marcha la tercera carrera de la programación premio Chironita Para pronto los debutantes de los competidores, para el par de ocho competidores Distancia de la carrera de 1.609 metros Juntería, Banca, Lucy, Julio, Gilberto, Manta, Frontera, Velocidad, Panrupo, la suelta La regalo, por el centro de la pista, le va a decir la primera que lo ha hecho en el competidor Lo viene haciendo, es la primera que lo ha hecho en el competidor En la segunda que lo ha hecho en el competidor, en la segunda que lo ha hecho en el competidor En la tercera por la venta, la delante, Juntería, Banca, Lucy, Julio, Gilberto El competidor, Lucy, así los competidores, ya están en la mitad de la pasada frente público En la venta, la delante, le viene siendo el competidor, Julio En la segunda, la delante, le viene siendo Banca, en la tercera por la venta En la cuarta, le viene siendo Lisi, campeón, le va a dar a dudarte En la venta, la delante, siempre le viene siendo el número cuatro, seguido el número dos Y así los competidores, ya están en el competidor, Julio, se va a dar a dudarte En la segunda, la delante, le viene siendo Banca, en la tercera, el puntero de la cuarta, Lucy, más atrás, le viene siendo el competidor el competidor velocidad cierra la frontera los competidores a la tercera busca los punteros el competidor Lucy en la tercera busca la veneración ganando un tercero en esta reciba para los competidores y atrás el 1-1-1 en la tercera la veneración del competidor suelez el racismo de cien le pone la pata del competidor Lucy en la tercera busca la carta lo que es el mando a su tal la veneración del competidor junto a la ganan de tercera la veneración del competidor van a ser el resto el tiro la veneración del competidor está naciendo la veneración del competidor por la venta la veneración del Lucy 50 metros de género suelez la veneración no la veneración del Lucy se pone los 50 metros de género el número 3 4 6 2 1 5 7 8 y cruzarlo 5 y cruzarlo y cruzarlo y cruzarlo